La verdad, mirad al fulano del caos Ah, este es el problema de ser racista Que no tienes razas aliadas Estos hijos de puta Parece que han salido de un laser tag Y no sé qué quieren exactamente Y me la sudo un poco, así que os follen Puedo atacar aquí O puedo atacar aquí O puedo atacar aquí Mira, si ataco aquí Los humanos, bien Pero no me había dado cuenta En que este tío es un poco silvio El de los soprano Pero efectivamente con garras de lo vez Supongo que yo también llevaría garras de lo vez O sea, mirad a mi líder Mirad a mi líder ¿Qué es eso? ¿Qué miedo da? Espero que acabe con todo el mundo sin demora Venga, hombre, un poquito de energía ¿Por qué no estoy generando energía? ¿Por qué estoy cansado, jefe? ¿Por qué estoy a puto cero de energía? No sé Si yo fuera yo ¿What? Si yo fuera yo Y tuviera que enfrentarme a Estos hijos de puta de tres meses Que adoran De tres metros Que adoran a un dios de la sangre Yo estaría giñao Tengo miedo Tengo miedo Así que sin duda son los más valientes Tenemos el planeta Cronus Somos los necrones Las rumbas del espacio Somos siete razas Hay seis enemigos Y hay que bajarse A las seis Madre mía La guerra que está dando El tiranosaurio cruz ese De los cojones Arriba ratas inmundas Fuego Boom Eso es casi seguro Crímenes de guerra Eh, más Horrores Uy, qué asco Que no sé dónde estamos ahora mismo Sinceramente ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde estoy, macho? Y este señor que presenta una queja formal Y es recibida Despedido Ok, ok, ok ¿Lo habéis pillado? Lucharán hasta la puta muerte Estoy loco ¿Y mis necrones? Y esto están aquí defendiendo el puente Contra viento y marea, eh Oye, que no es coña Que no sé dónde estoy Hay una cosa de este juego Que nunca pienso Que es ¿Cómo tiene que oler? ¿Esta zona tiene que oler? Pero que no Pero que no me encuentro La división de uñas Chun-Li Que son peña Que tiene las cuchillas Estas en las manos Gordísimas Y están hasta arriba de sangre Daos una lucha Yo sé que somos necrones Pero ¿Se puede ser necron Y ir limpio al campo de batalla? Mira qué hijos de puta Que han hecho un portal A la telaraña ahí mismo Bro Gracias Es que es Qué coñazo, misión Me cago en todo ¿Le sabe alguien alguna historia? Ah, no, es verdad Que sois Demonios robóticos Sin alma Nadie se sabe Ninguna historia Bueno, de aquí Todos dando un paseo Sin hacer mucho Me gustaría cargarme A todas las razas Y que no se ataquen Entre ellas Si es algo Que puedo pedir Si tienes un líder Que se enfrente al otro líder Joder Digo yo Destruye el estandarte De los roquitangas De los rocarrungas A por los rocachanclas A por los rongaflongas A avanti rocaflungas Vale, ¿qué? ¿Nos estamos encontrando Con algún tecno sacerdote O estamos comiendo pito Lo más grande? Ole, bandos Claro, ¿ves? Esto es lo que me pasa Con la guardia imperial Que siempre pienso Son muy valientes Y lo que tú quieras Pero al final del día Es gente normal Más fuerte Menos fuerte Más bodybuilder Menos bodybuilder Enfrentándose a Putos robots esqueletos Os explico de qué va Esta misión Rápidamente Esta ciudad Está hecha a la verga Mira, aquí de repente Eso está estallado ¿Por qué? Nadie lo sabe Nadie le importa ¿Queda uno solo Y habéis dejado Al líder luchando solo? Con dos cojones Que se mueran los feos Que se mueran los feos Mirad los monolitos Solo son rumbas gigantes Y aquí tienen El puesto de artillería En plan Segunda Guerra Mundial Que la verdad Que ya Es la putada La que les va a caer ¡Uh! ¡Uh! ¡Esta es la under a polis! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esta es la under a polis! ¿Qué coño Está pasando? Con esto acaba ¡Uh! Cinemática final No lo había visto No se puede iniciar La tarjeta de vídeo Mirad cuál es El mensaje final Música Gracias por ver el video.